Noticias de última hora, Venezuela. Operación Tuntún, Diosdado Cabello advierte con buscar a quienes han donado en la plataforma, ya casi Venezuela. Sin embargo, la plataforma respondió que la identidad de los donantes está protegida y que será imposible saber quiénes han contribuido. No olvide compartir este video a través de sus redes sociales, a través de grupos en WhatsApp, para que esta información llegue a muchas más personas. Sigamos con esta noticia. Esto me lo contó un amigo que es ministro, que viene de una operación especial, para ubicar a los que dieron colaboración. Ese amigo mío ya tiene la información. Así afirmó este miércoles el ministro del Interior, Diosdado Cabello, al tiempo que aseguró tener un listado de las personas que donaron en ya casi Venezuela. La plataforma creada por el empresario estadounidense Eric Brines sumó más de un millón de dólares esta semana. Esto con el apoyo de venezolanos en todas partes del mundo e incluso de extranjeros. Las donaciones estarían destinadas a llevar a cabo una supuesta estrategia que, de acuerdo con el excomisario Iván, conducirá de forma expédita hacia la libertad de Venezuela sin dar el mayor detalle. Sin embargo, la plataforma respondió que la identidad de los donantes está protegida y que será imposible saber quiénes han contribuido. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones si no se quiere perder de lo que pasa de lo actual en este canal. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Hoy más que nunca es urgente que garanticemos su inmediata incorporación como miembro pleno derecho en esta organización. Nos preguntamos también cómo concluir la agenda de descolonización si se insiste en preservar un estatus quo que sólo favorece a las potencias ocupantes y administradoras. Vaya desde aquí toda nuestra solidaridad y nuestro firme apoyo para con todos los pueblos que luchan por su derecho inalienable a la libre determinación, para alcanzar su independencia plena y ser verdaderos dueños de su destino, de sus tierras y sus recursos. Es hora de que los anhelos de libertad de nuestras hermanas y hermanas del Sahara Occidental, de Puerto Rico, de Nueva Caledonia, de la Polinesia Francesa, de Bonaire y de tantos otros territorios sean finalmente realizados. Venezuela es un país con una profunda vocación anticolonial, heredada de nuestra gesta independentista y del legado de nuestro libertador Simón Bolívar. Y por ello, abrazamos con determinación todas estas grandes causas que hemos asumido históricamente como propias. Estamos decididos a contribuir hacia el fin del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. En este mismo sentido, seguiremos reclamando por la restitución de los derechos de soberanía sobre el archipiélago de Chagos y las Islas Malvinas a sus legítimos dueños como lo son la República de Mauricio y la República Argentina. A pesar de la traición a la causa de las Malvinas por parte del inefable Javier Milei, el hermano pueblo argentino podrá contar siempre con la solidaridad y el pleno apoyo de Venezuela en este justo reclamo histórico. Señor Presidente, todavía hoy los pueblos del mundo siguen pagando el precio de las desgracias que dejó el colonialismo de imperios como el del Reino Unido, que cometió crímenes en todos los continentes y ahora intenta borrar de nuestras memorias de manera impune. Uno de ellos, cuyo efecto nocivo aún persiste, es el despojo de los derechos soberanos de Venezuela sobre nuestra Guayana Esequiba. Ese robo tuvo su origen en la política expansionista y violenta ejercida por el Imperio Británico en el territorio venezolano durante todo el siglo XIX, la cual buscó imponerse de manera fraudulenta en 1899 mediante un arbitraje amañado entre las potencias de la época. El pasado 3 de diciembre de 2023, el pueblo venezolano se expresó con claridad y contundencia en un referéndum consultivo, mediante el cual otorgó un mandato ineludible al Estado venezolano para recuperar la Guayana Esequiba, territorio que representa una herencia sagrada de la lucha de nuestros libertadores. En ese referéndum, el pueblo venezolano ratificó la posición histórica de nuestro país de no reconocer jamás la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para este caso, ni ninguna decisión que pueda adoptar en este asunto. El presidente de Guyana ha mentido en esta tribuna sobre este aspecto. Venezuela solo reconoce el Acuerdo de Ginebra de 1966 como única vía para alcanzar una solución que restablezca los derechos de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba. En la actualidad, los Estados Unidos de América y Guyana vulneran la declaración conjunta de Argay, poniendo en peligro a la paz, la seguridad y la estabilidad regionales, mediante la presencia militar de actores extrarregionales y el ilegítimo otorgamiento de concesiones petroleras en un área marítima no delimitada. En ese contexto, aprovechamos para reiterar nuestro firme compromiso con la proclama de paz de la CELAC de América Latina y el Caribe como una zona de paz. Es momento que Guyana demuestre su compromiso con esta proclama, con el diálogo, con el respeto mutuo, con la tolerancia y el entendimiento volviendo al Acuerdo de Ginebra. Señor Presidente, la ilegal aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra pueblos enteros por parte de Estados Unidos de América y de la Unión Europea representa una flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas y de toda forma de norma de derecho internacional. Estas medidas se constituyen en violaciones en masa de los derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo, así como en verdaderos crímenes de lesa humanidad. Reiteramos nuestro llamado al levantamiento completo, inmediato e incondicional de todos los regímenes de mal llamadas sanciones y bloqueos que hoy son aplicados contra más de un tercio de la humanidad, incluyendo 30 millones de venezolanas y venezolanos. Nuestra solidaridad con las hermanos y hermanos de Belarus, de la República Popular Democrática de Corea, de Cuba, Eritrea, Irán, Nicaragua, Zimbabue y tantos otros que sufren día a día los efectos de estas políticas criminales. Señor Presidente, los pueblos dignos que luchan por su soberanía e independencia también han levantado su voz en estos espacios y deben ser escuchados. Venezuela enfrenta hoy los embates de novedosa forma de colonialismo y es desde hace ya varios años que el gobierno de Washington ha puesto en marcha un experimento neocolonial que busca destruir por todas las vías posibles nuestros sistemas democráticos, nuestras instituciones, nuestra soberanía, nuestra independencia y el derecho inalienable de nuestro pueblo a la libre determinación. Se trata de un gran plan de recolonización que busca, a partir de un golpe de Estado continuado, destruir nuestra República. Para la ejecución de ese plan, todas las opciones han estado y siguen estando sobre la mesa. Desde la cruel e inhumana aplicación de un feroz bloqueo económico comercial y financiero con casi mil sanciones que han costado a nuestra nación 642 millardos de dólares tan solo en los últimos siete años, a los que se suman las pérdidas de nuestra estatal petrolera PDVSA que ascienden a 232 millardos de dólares y el robo de 31 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, así como de otros importantes activos propiedad de la República en el extranjero, sin olvidar el robo por parte de Argentina y la República Dominicana de aeronaves al servicio del Estado venezolano. Venezuela no es la única que padece el intervencionismo. Profundamente arraigado en la tradición colonialista de la doctrina Monroe, que continúa acechando cualquier expresión de independencia política en nuestro continente. Como es el caso de la valiente Cuba y de la bendita y siempre libre Nicaragua, también promueven golpes de Estado como en Bolivia. También promueven golpes de Estado como en Bolivia en el año 2019 y en el año 2024. Y atacan sin clemencia con el apoyo de las oligarquías locales al gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia y de la presidenta Xiomara Castro en Honduras. Todo nuestro apoyo y solidaridad. Señor Presidente, el pasado 28 de julio, tal como es costumbre nuestra democracia revolucionaria, el pueblo venezolano se expresó de forma consciente, pacífica y masiva para elegir con plenas garantías, transparencias y libertades al jefe de Estado del gobierno venezolano para el periodo 2025-2031. El presidente Nicolás Maduro resultó reelecto con un apoyo claro y contundente. Luego de esa gran victoria popular, la oligarquía de mi país apeló una vez más al desconocimiento de las leyes y de las instituciones, generando una violencia criminal que dejó como consecuencia 27 muertos, cientos de heridos y la destrucción de propiedades públicas y privadas. Con el uso de bandas criminales, instalaron barricadas, quemaron escuelas, hospitales y sedes de instituciones públicas y asesinaron a ciudadanos comunes solo por sus afiliaciones políticas. Nada de esto lo verán en los grandes medios. Peor aún, tampoco habla de ello el alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas, quien, a pesar de haber recibido toda la información sobre estos hechos criminales y sobre la responsable actuación del Estado venezolano, ha preferido convertir las víctimas en victimarios y a los victimarios en víctimas. A lo largo de estos últimos días, se han alimentado desde esta tribuna esa campaña fascista y de desinformación contra nuestro país. El gobierno de los Estados Unidos de América y sus gobiernos satélites y serviles se han dedicado a mentir, a atacar y a amenazar nuestro pueblo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.